Elegir el color de las paredes puede parecer una tarea fácil, pero no siempre lo es. Hay muchos aspectos que debes tener en cuenta antes de pintar para asegurarte que el color elegido es el acertado. La luz, el espacio disponible y el mobiliario influyen en el resultado final. Te mostramos las claves para que escojas el color adecuado para todas tus paredes. Elegir el color de las paredes en función a tu decoración. Antes de comenzar a pintar, deberás tener en cuenta cuál es la decoración del espacio, qué tipo de muebles y complementos hay y cuál es el estilo que predomina en la estancia. Este primer paso es sencillo pero muy relevante, ya que es mucho más probable que decidas renovar el color de la pintura de tus paredes que el mobiliario por completo. Por eso, en función a tu decoración, escoge el color que se adapte a tu estilo. Pinta las paredes según tu estilo. Si tu decoración es de estilo nórdico, los colores que mejor encajan con el ambiente son el blanco o el gris, tonalidades frías y neutras que representan a los países escandinavos. Estos colores son perfectos para este tipo de estancias donde la neutralidad y el minimalismo son los protagonistas. Si tu estilo es marítimo y la decoración es plenamente costera, apuesta por tonalidades azules combinadas con blancos para conseguir un estilo mediterráneo. Y si eres de esas personas fieles al estilo clásico, los colores tierra como el beige o el marrón serán los más adecuados para este tipo de ambiente. Logran un efecto acogedor y sosegado que invita a la calma y a la tranquilidad dentro del hogar. ¿Y qué pasa con el resto de colores? La paleta cromática es muy amplia y variada, y los colores más llamativos son ideales para aquellos que buscan romper con la estética tradicional y apostar por creaciones innovadoras y atractivas. Amarillo, naranja, verde o rojo pueden ser colores que favorezcan la armonía y el dinamismo de la estancia. ¿Qué color elegir según el espacio y la luminosidad? La luz y el espacio disponible influyen directamente sobre la tonalidad y resultado final de cada pintura. La luz natural intensifica los colores, por lo que, si optas por colores vivos y amativos, es aconsejable hacerlo en estancias donde la luz incida directamente en la estancia, y en espacios amplios, como por ejemplo un salón donde la vivacidad de estos colores crean espacios dinámicos y alegres. Si por el contrario no dispones de gran cantidad de luz natural y el espacio es reducido, la mejor opción es utilizar una paleta de colores suaves y en tonos pastel, para que tus espacios se vean más amplios y luminosos. ¿Cómo pintar una pared para que se vea más alargada? Además de la luz y el espacio disponible, las paredes sobre las que decidas aplicar la pintura tendrán un impacto visual sobre la estancia y determinarán la forma y efecto sobre el resto de elementos. Por ejemplo, si quieres que la estancia se vea más alargada, deberás pintar todas las paredes del mismo tono. O si lo que buscas es destacar una pared en concreto, deberás pintar solo las contiguas o el espacio a resaltar. Combinaciones de colores para paredes Dentro de la extensa paleta cromática existen los colores fríos, gris, verde o azul, los colores cálidos, naranja, rojo o amarillo, y los colores neutros, blanco y negro. A la hora de pintar, puedes optar por hacerlo de forma monocromática y elegir un solo color de la gama o optar por escoger varios colores y crear contrastes visuales jugando con las distintas tonalidades. Muestras de pintura antes de pasar a la acción Una vez tengas claro cuál es el color o la gama de colores que quieres poner en cada estancia, verifica antes cómo quedará con muestras reales de esos colores. Colócalas en la zona donde vayas a pintar y mira cómo quedaría el color con las diferentes tonalidades de luz a lo largo del día, cómo se ve con luces cálidas o frías, y cómo va cambiando el tono según la cantidad de luz que reciba, ya sea natural o artificial. De esta forma podrás ver el resultado final antes de pintarlo todo por completo. ¿Qué tipo de pintura escoger para paredes interiores? Disponemos de varios tipos de pinturas para interior. Pinturas base agua, pinturas base disolvente, pinturas de cal, plásticas, ecológicas, etc. Para paredes de interior, las más recomendables son las pinturas plásticas de base agua. No huelen, se secan rápido y hay infinidad de colores entre los que elegir. Si además estás buscando una pintura que sea fácil de limpiar, puedes escoger pinturas satinadas o mate con un acabado siliconado que evitan que la suciedad penetre en el interior del poro, facilitando así su limpieza. Simbología del color Conoce su significado Todos sabemos que los colores simbolizan aspectos de la vida diaria y pueden repercutir en nuestro estado de ánimo si nos exponemos a ellos de forma prolongada. Por eso, hay que tener en cuenta que el color es el adecuado para cada estancia y la tonalidad del mismo. Ahora te mostramos las principales simbologías de los colores más utilizados. Blanco Simboliza la pureza, la paz y la limpieza. Es el color elegido por excelencia gracias a su compatibilidad con el resto de colores y por su neutralidad. Amarillo Transmite felicidad, alegría y simboliza el poder y la riqueza. En pequeñas dosis es energizante. En exceso puede ser un tanto irritante. Naranja Se relaciona con el entusiasmo y el optimismo. Es ideal para estancias donde te reúnes con tus seres queridos, ya que ayuda a crear un ambiente dinámico y sociable. Rojo Un color estimulante que está relacionado con la fuerza, la pasión y la vitalidad, pero en grandes dosis puede ser un color agresivo e irritante. Lila Haz de referencia a la elegancia, la creatividad y la espiritualidad. Este color encaja en habitaciones diseñadas para relax o para la creación de nuevas ideas. Azul Representa la pureza del cielo y el agua, sinónimo de la tranquilidad, confianza y frescura. Con él conseguirás estancias sosegadas y apacibles. Verde Verde Está completamente relacionado con la naturaleza, la juventud, la esperanza y también con la acción. Según la tonalidad elegida, puedes crear ambientes activos o completamente relajados. Gris Un color que en pequeñas cantidades y en tonos suaves es elegante y proporciona paz y tranquilidad, mientras que en abundancia y en tonalidad de sus curas puede representar incertidumbre. Negro Es sinónimo de elegancia y sofisticación, pero en grandes dosis suele tener connotaciones muy negativas. Color del año Dulce hogar Llegar a casa y sentir la tranquilidad y la serenidad de un hogar es primordial en estos tiempos donde todo va muy deprisa. Por eso, Brugger apuesta por colores tranquilos y suaves. En este año, el color elegido como el color del año es Dulce hogar, un color neutro y cálido que aporta sensación de suavidad a cualquier estancia. Un color ideal para combinar con una paleta de colores beige y marrones suaves para crear estancias totalmente calmadas y acogedoras. Entendiendo la psicología del color, los colores no solo envían un espacio, sino que también tienen un impacto en cómo nos sentimos y percibimos el ambiente. Sí, sí, ¿sabías que los colores que os rodean pueden estar influenciando vuestras emociones? El color influye en nuestro estado de ánimo y por eso, a la hora de elegir el color con el que pintamos las estancias de nuestras casas, siempre os recomendamos que, aunque lo hagáis siguiendo algún estilo o tendencia, siempre estén acorde a lo que os hacen sentir. El significado de los colores principales, esto es lo que de manera general evocan los principales colores y que no puede servir de gran ayuda para elegir el color perfecto para el salón. Azul, tranquilidad y paz. Rojo, energía y pasión. Verde, equilibrio y naturaleza. Amarillo, felicidad y creatividad. Gris, neutralidad y elegancia. ¿Cómo los colores afectan nuestro estado de ánimo? Si buscáis crear un ambiente relajado como puede ser en una zona de lectura o una habitación, los tonos fríos como el azul o el verde pueden ser relajantes, mientras que si optáis por tonos cálidos como naranjas o amarillos, le daréis un ambiente más vivo. Cuando lo que queremos es crear un ambiente acogedor, que suele ser nuestro objetivo cuando se trata de decorar especialmente el salón, los tonos tierra o neutros nunca fallan tanto en paredes como en decoración. A la hora de elegir el color perfecto para el salón, combinar con plantas y madera ayuda a crear esa sensación acogedora. Aquí tenéis una zona de estar en tonos neutros, incluyendo paredes, teco, mobiliario y textiles, pero de estilo más industrial, sin elementos naturales. El tamaño y la iluminación del salón. Cuando tenemos que elegir el color perfecto para el salón, también es importante que consideremos el tamaño y la luz que le entra. Esto es aplicable a todas las estancias. Colores para salones pequeños. Si tenemos un salón pequeño, no os recomiendo que le metáis colores oscuros. Los colores claros dan una mayor sensación de amplitud y de luminosidad. Por el contrario, si la estancia es grande, podéis meterle colores más oscuros sin afectar a la percepción del espacio. Colores para salones con mucha luz. Si tenéis salones con mucha luz, podéis permitiros jugar con colores más oscuros o intensos. Determinando tu estilo personal. Es esencial, como os decía, que a la hora de elegir el color perfecto para el salón, elijáis colores que os gusten, que os hagan sentir bien y que reflejen vuestra personalidad y estilo. Si eres una persona minimalista, los tonos neutros y pasteles serán ideales para ti, pero si te encanta estar a la vanguardia y no le temes hacer los cambios, puedes ir jugando con las tendencias y introducir diferentes tonos más o menos vivos. Cuatro consejos para elegir el color perfecto para el salón. Y después de estas nociones que os hemos dado para que os oféis a la hora de elegir el color perfecto para el salón, aquí tenéis algunos tips clave. Uno. Prueba antes de decidir. Antes de pintar todo el salón, aplica una pequeña muestra de pintura en la pared para ver cómo queda con la iluminación del espacio. Con nuestro servicio gratuito de muestras en cartulina, podéis ver los colores, colocarlos en la superficie. Que queráis pintar y ver cómo le refleja la luz a lo largo del día. Dos. Considera el mobiliario y la decoración existente. Asegúrate de que el color de pintura que elijas complementa o encaja bien con tus muebles y resto de la decoración. Ten en cuenta que el color de las paredes y teco cambia bastante el aspecto general de la estancia, al ser una superficie tan grande. Tres. La importancia de paleta de colores. Elegir una paleta de colores coherente te ayudará a crear un ambiente armónico. Si vamos añadiendo cosas sin sentido alguno y de mil colores, al final tendremos un caos que nos dará de todo menos paz. Cuatro. Evita errores comunes al elegir colores para el salón. Evita elegir colores solo porque estén de moda. Lo más importante es primero que realmente degusten y además que se adapten a tu estilo y espacio. Preguntas frecuentes. ¿Cuánto dura la pintura en buen estado? Depende del tipo de pintura y las condiciones del ambiente, pero en general se recomienda renovarla de 5 a 10 años. ¿Es necesario aplicar una base antes de pintar? No es necesario, a no ser que la pared sea de nueva construcción, que entonces te recomendamos aplicar una imprimación. ¿Cómo puedo saber cuánta pintura necesitaré? En la web tenemos tablas orientativas por metro cuadrado, pero si no se escribes con las medidas, te podemos aconsejar directamente. ¿Qué tipo de pintura es mejor para el salón? También aconsejamos que sea lavable y mate para un acabado más bonito. Es mejor pintar con rodillo o brocha. El rodillo es ideal para grandes superficies, mientras que la brocha es perfecta para detalles y esquinas. Esperamos que con estos consejos para elegir color perfecto para el salón, te hallamos orientando un poco. Muchas gracias por ver y esperamos. Adiós. Elegir el color de las paredes puede parecer una tarea fácil, pero no siempre lo es. Hay muchos aspectos que debes tener en cuenta antes de pintar para asegurarte que el color elegido es el acertado. La luz, el espacio disponible y el mobiliario influyen en el resultado final. Te mostramos las claves para que escojas el color adecuado para todas tus paredes. Elegir el color de las paredes en función a tu decoración. Antes de comenzar a pintar, deberás tener en cuenta cuál es la decoración del espacio, qué tipo de muebles y complementos hay y cuál es el estilo que predomina en la estancia. Este primer paso es sencillo pero muy relevante, ya que es mucho más probable que decidas renovar el color de la pintura de tus paredes que el mobiliario por completo. Por eso, en función a tu decoración, escoge el color que se adapte a tu estilo. Pinta las paredes según tu estilo. Si tu decoración es de estilo nórdico, los colores que mejor encajan con el ambiente son el blanco o el gris, tonalidades frías y neutras que representan a los países escandinavos. Estos colores son perfectos para este tipo de estancias donde la neutralidad y el minimalismo son los protagonistas. Si tu estilo es marítimo y la decoración es plenamente costera, apuesta por tonalidades azules combinadas con blancos para conseguir un estilo mediterráneo. Y si eres de esas personas fieles al estilo clásico, los colores tierra como el beige o el marrón serán los más adecuados para este tipo de ambiente. Logran un efecto acogedor y sosegado que invita a la calma y a la tranquilidad dentro del hogar. ¿Y qué pasa con el resto de colores? La paleta cromática es muy amplia y variada y los colores más llamativos son ideales para aquellos que buscan romper con la estética tradicional y apostar por creaciones innovadoras y atractivas. Amarillo, naranja, verde o rojo pueden ser colores que favorezcan la armonía y el dinamismo de la estancia. ¿Qué color elegir según el espacio y la luminosidad? La luz y el espacio disponible influyen directamente sobre la tonalidad y resultado final de cada pintura. La luz natural intensifica los colores por lo que si optas por colores vivos y amativos es aconsejable hacerlo en estancias donde la luz incida directamente en la estancia y en espacios amplios como por ejemplo un salón donde la vivacidad de estos colores crean espacios dinámicos y alegres. Si por el contrario no dispones de gran cantidad de luz natural y el espacio es reducido la mejor opción es utilizar una paleta de colores suaves y en tonos pastel para que tus espacios se vean más amplios y luminosos. ¿Cómo pintar una pared para que se vea más alargada? Además de la luz y el espacio disponible las paredes sobre las que decidas aplicar la pintura tendrán un impacto visual sobre la estancia y determinarán la forma y efecto sobre el resto de elementos. Por ejemplo, si quieres que la estancia se vea más alargada deberás pintar todas las paredes del mismo tono o si lo que buscas es destacar una pared en concreto deberás pintar solo las contiguas o el espacio a resaltar. Combinaciones de colores para paredes Dentro de la extensa paleta cromática existen los colores fríos gris, verde o azul los colores cálidos naranja, rojo o amarillo y los colores neutros blanco y negro. A la hora de pintar puedes optar por hacerlo de forma monocromática y elegir un solo color de la gama o optar por escoger varios colores y crear contrastes visuales jugando con las distintas tonalidades. Muestras de pintura antes de pasar a la acción Una vez tengas claro cuál es el color o la gama de colores que quieres poner en cada estancia verifica antes cómo quedará con muestras reales de esos colores. Colócales en la zona donde vayas a pintar y mira cómo quedaría el color con las diferentes tonalidades de luz a lo largo del día cómo se ve con luces cálidas o frías y cómo va cambiando el tono según la cantidad de luz que reciba ya sea natural o artificial. De esta forma podrás ver el resultado final antes de pintarlo todo por completo. ¿Qué tipo de pintura escoger para paredes interiores? Disponemos de varios tipos de pinturas para interior Pinturas base agua Pinturas base disolvente Pinturas de cal Plásticas Ecológicas Etcétera Para paredes de interior las más recomendables son las pinturas plásticas de base agua. No huelen se secan rápido y hay infinidad de colores entre los que elegir. Si además estás buscando una pintura que sea fácil de limpiar puedes escoger pinturas satinadas o mate con un acabado siliconado que evitan que la suciedad penetre en el interior del poro facilitando así su limpieza. Simbología del color Conoce su significado Todos sabemos que los colores simbolizan aspectos de la vida diaria y pueden repercutir en nuestro estado de ánimo si nos exponemos a ellos de forma prolongada. Por eso hay que tener en cuenta que el color es el adecuado para cada estancia y la tonalidad del mismo. Ahora te mostramos las principales simbologías de los colores más utilizados. Blanco simboliza la pureza la paz y la limpieza. Es el color elegido por excelencia gracias a su compatibilidad con el resto de colores y por su neutralidad. Amarillo transmite felicidad alegría y simboliza el poder y la riqueza. En pequeñas dosis es energizante en exceso puede ser un tanto irritante. Naranja se relaciona con el entusiasmo y el optimismo. Es ideal para estancias donde te reúnes con tus seres queridos ya que ayuda a crear un ambiente dinámico y sociable. Rojo un color estimulante que está relacionado con la fuerza la pasión y la vitalidad pero en grandes dosis puede ser un color agresivo e irritante. Lila hace referencia a la elegancia la creatividad y la espiritualidad. Este color encaja en habitaciones diseñadas para relax o para la creación de nuevas ideas. Azul representa la pureza del cielo y el agua sinónimo de la tranquilidad confianza y frescura. Con él conseguirás estancias sosegadas y apacibles. Verde está completamente relacionado con la naturaleza la juventud la esperanza y también con la acción. Según la tonalidad elegida puedes crear ambientes activos o completamente relajados. Gris un color que en pequeñas cantidades y en tonos suaves es elegante y proporciona paz y tranquilidad mientras que en abundancia y en tonalidad de sus curas puede representar incertidumbre. Negro es sinónimo de elegancia y sofisticación pero en grandes dosis suele tener connotaciones muy negativas. Color del año dulce hogar llegar a casa y sentir la tranquilidad y la serenidad de un hogar es primordial en estos tiempos donde todo va muy deprisa por eso Brugger apuesta por colores tranquilos y suaves en este año el color elegido como el color del año es dulce hogar un color neutro y cálido que aporta sensación de suavidad a cualquier estancia un color ideal para combinar con una paleta de colores beige y marrones suaves para crear estancias totalmente calmadas y acogedoras entendiendo la psicología del color los colores no solo enviaten un espacio sino que también tienen un impacto en cómo nos sentimos y percibimos el ambiente si si sabías que los colores que os rodean pueden estar influenciando vuestras emociones el color influye en nuestro estado de ánimo y por eso a la hora de elegir el color con el que pintamos las estancias de nuestras casas siempre os recomendamos que aunque lo hagáis siguiendo algún estilo o tendencia siempre estén acorde a lo que os hacen sentir significado de los colores principales esto es lo que de manera general evocan los principales colores y que no puede servir de gran ayuda para elegir el color perfecto para el salón azul tranquilidad y paz rojo energía y pasión verde equilibrio y naturaleza amarillo felicidad y creatividad gris neutralidad y elegancia como los colores afectan nuestro estado de ánimo si buscáis crear un ambiente relajado como puede ser en una zona de lectura o una habitación los tonos fríos como el azul o el verde pueden ser relajantes mientras que si optáis por tonos cálidos como naranjas o amarillos le daréis un ambiente más vivo cuando lo que queremos es crear un ambiente acogedor que suele ser nuestro objetivo cuando se trata de decorar especialmente el salón los tonos tierra o neutros nunca fallan tanto en paredes como en decoración a la hora de elegir el color perfecto para el salón combinar con plantas y madera ayuda a crear esa sensación acogedora aquí tenéis una zona de estar en tonos neutros incluyendo paredes teco mobiliario y textiles pero de estilo más industrial sin elementos naturales el tamaño y la iluminación del salón cuando tenemos que elegir el color perfecto para el salón también es importante que consideremos el tamaño y la luz que le entra esto es aplicable a todas las estancias colores para salones pequeños si tenemos un salón pequeño no os recomiendo que le metáis colores oscuros los colores claros dan una mayor sensación de amplitud y de luminosidad por el contrario si la estancia es grande podéis meterle colores más oscuros sin afectar a la percepción del espacio colores para salones con mucha luz si tenéis salones con mucha luz podéis permitiros jugar con colores más oscuros o intensos determinando tu estilo personal es esencial como os decía que a la hora de elegir el color perfecto para el salón elijáis colores que os gusten que os hagan sentir bien y que reflejen vuestra personalidad y estilo si eres una persona minimalista los tonos neutros y pasteles serán ideales para ti pero si te encanta estar a la vanguardia y no le temes hacer los cambios puedes ir jugando con las tendencias y introducir diferentes tonos más o menos vivos cuatro consejos para elegir el color perfecto para el salón y después de estas nociones que os hemos dado para que os supáis a la hora de elegir el color perfecto para el salón aquí tenéis algunos tips clave uno prueba antes de decidir antes de pintar todo el salón aplica una pequeña muestra de pintura en la pared para ver cómo queda con la iluminación del espacio con nuestro servicio gratuito de muestras en cartulina podéis ver los colores colocarlos en la superficie que queráis pintar y ver cómo le refleja la luz a lo largo del día dos considera el mobiliario y la decoración existente asegúrate de que el color de pintura que elijas complementa o encaja bien con tus muebles y resto de la decoración ten en cuenta que el color de las paredes y teco cambia bastante el aspecto general de la estancia al ser una superficie tan grande tres la importancia de paleta de colores elegir una paleta de colores coherente te ayudará a crear un ambiente armónico si vamos añadiendo cosas sin sentido alguno y de mil colores al final tendremos un caos que nos dará de todo menos paz cuatro evita errores comunes al elegir colores para el salón evita elegir colores solo porque estén de moda lo más importante es primero que realmente degusten y además que se adapten a tu estilo y espacio preguntas frecuentes cuánto dura la pintura en buen estado depende del tipo de pintura y las condiciones del ambiente pero en general se recomienda renovarla de 5 a 10 años ¿es necesario aplicar una base antes de pintar? no es necesario al no ser que la pared sea de nueva construcción que entonces si recomendamos aplicar una imprimación ¿cómo puedo saber cuánta pintura necesitaré? en la web tenemos tablas orientativas por metro cuadrado pero si nos escribes con las medidas te podemos aconsejar directamente ¿qué tipo de pintura es mejor para salón? aconsejamos que sea lavable y mate para un acabado más bonito es mejor pintar con rodillo o brocha el rodillo es ideal para grandes superficies mientras que la brocha es perfecta para detalles y esquinas esperamos que con estos consejos para elegir color perfecto para salón te hallamos orientando un poco muchas gracias por ver y esperamos adiós elegir el color de las paredes puede parecer una tarea fácil pero no siempre lo es hay muchos aspectos que debes tener en cuenta antes de pintar para asegurarte que el color elegido es el acertado la luz el espacio disponible y el mobiliario influyen en el resultado final te mostramos las claves para que escojas el color adecuado para todas tus paredes elige el color de las paredes en función a tu decoración antes de comenzar a pintar deberás tener en cuenta cuál es la decoración del espacio qué tipo de muebles y complementos hay y cuál es el estilo que predomina en la estancia este primer paso es sencillo pero muy relevante ya que es mucho más probable que decidas renovar el color de la pintura de tus paredes que el mobiliario por completo por eso en función a tu decoración escoge el color que se adapte a tu estilo pinta las paredes según tu estilo si tu decoración es de estilo nórdico los colores que mejor encajan con el ambiente son el blanco o el gris tonalidades frías y neutras que representan a los países escandinavos estos colores son perfectos para este tipo de estancias donde la neutralidad y el minimalismo son los protagonistas si tu estilo es marítimo y la decoración es plenamente costera apuesta por tonalidades azules combinadas con blancos para conseguir un estilo mediterráneo y si eres de esas personas fieles al estilo clásico los colores tierra como el beige o el marrón serán los más adecuados para este tipo de ambiente logran un efecto acogedor y sosegado que invita a la calma y a la tranquilidad dentro del hogar y que pasa con el resto de colores la paleta cromática es muy amplia y variada y los colores más llamativos son ideales para aquellos que buscan romper con la estética tradicional y apostar por creaciones innovadoras y atractivas amarillo naranja verde o rojo pueden ser colores que favorezcan la armonía y el dinamismo de la estancia ¿qué color elegir? según el espacio y la luminosidad la luz y el espacio disponible influyen directamente sobre la tonalidad y el resultado final de cada pintura la luz natural intensifica los colores por lo que si optas por colores vivos y amativos es aconsejable hacerlo en estancias donde la luz incida directamente en la estancia y en espacios amplios como por ejemplo un salón donde la vivacidad de estos colores crean espacios dinámicos y alegres si por el contrario no dispones de gran cantidad de luz natural y el espacio es reducido la mejor opción es utilizar una paleta de colores suaves y en tonos pastel para que tus espacios se vean más amplios y luminosos como pintar una pared para que se vea más alargada además de la luz y el espacio disponible las paredes sobre las que decidas aplicar la pintura tendrán un impacto visual sobre la estancia y determinarán la forma y efecto sobre el resto de elementos por ejemplo si quieres que la estancia se vea más alargada deberás pintar todas las paredes del mismo tono o si lo que buscas es destacar una pared en concreto deberás pintar solo las contiguas o el espacio a resaltar combinaciones de colores para paredes dentro de la extensa paleta cromática existen los colores fríos gris verde o azul los colores cálidos naranja rojo o amarillo y los colores neutros blanco y negro a la hora de pintar puedes optar por hacerlo de forma monocromática y elegir un solo color de la gama o optar por escoger varios colores y crear contrastes visuales jugando con las distintas tonalidades muestras de pintura antes de pasar a la acción una vez tengas claro cuál es el color o la gama de colores que quieres poner en cada estancia verifica antes cómo quedará con muestras reales de esos colores colócalas en la zona donde vayas a pintar y mira cómo quedaría el color con las diferentes tonalidades de luz a lo largo del día cómo se ve con luces cálidas o frías y cómo va cambiando el tono según la cantidad de luz que reciba ya sea natural o artificial de esta forma podrás ver el resultado final antes de pintarlo todo por completo qué tipo de pintura escoger para paredes interiores disponemos de varios tipos de pinturas para interior pinturas base agua pinturas base disolvente pinturas de cal plásticas ecológicas etcétera para paredes de interior las más recomendables son las pinturas plásticas de base agua no huelen se secan rápido y hay infinidad de colores entre los que elegir si además estás buscando una pintura que sea fácil de limpiar puedes escoger pinturas satinadas o mate con un acabado siliconado que evitan que la suciedad penetre en el interior del poro facilitando así su limpieza simbología del color conoce su significado todos sabemos que los colores simbolizan aspectos de la vida diaria y pueden repercutir en nuestro estado de ánimo si nos exponemos a ellos de forma prolongada por eso hay que tener en cuenta que el color es el adecuado para cada estancia y la tonalidad del mismo ahora te mostramos las principales simbologías de los colores más utilizados blanco simboliza la pureza la paz y la limpieza es el color elegido por excelencia gracias a su compatibilidad con el resto de colores y por su neutralidad amarillo transmite felicidad alegría y simboliza el poder y la riqueza en pequeñas dosis es energizante en exceso puede ser un tanto irritante naranja se relaciona con el entusiasmo y el optimismo es ideal para estancias donde te reúnes con tus seres queridos ya que ayuda a crear un ambiente dinámico y sociable rojo un color estimulante que está relacionado con la fuerza la pasión y la vitalidad pero en grandes dosis puede ser un color agresivo irritante lila hace referencia a la elegancia la creatividad y la espiritualidad este color encaja en habitaciones diseñadas para relax o para la creación de nuevas ideas azul representa la pureza del cielo y el agua sinónimo de la tranquilidad confianza y frescura con él conseguirás estancias sosegadas y apacibles verde está completamente relacionado con la naturaleza la juventud la esperanza y también con la acción según la tonalidad elegida puedes crear ambientes activos o completamente relajados gris un color que en pequeñas cantidades y en tonos suaves es elegante y proporciona paz y tranquilidad mientras que en abundancia y en tonalidades oscuras puede representar incertidumbre negro es sinónimo de elegancia y sofisticación pero en grandes dosis suele tener connotaciones muy negativas color del año dulce hogar llegar a casa y sentir la tranquilidad y la serenidad de un lugar es primordial en estos tiempos donde todo va muy deprisa por eso Brugger apuesta por colores tranquilos y suaves en este año el color elegido como el color del año es dulce hogar un color neutro y cálido que aporta sensación de suavidad a cualquier estancia un color ideal para combinar con una paleta de colores beige y marrones suaves para crear estancias totalmente calmadas y acogedoras entendiendo la psicología del color los colores no solo enviaten un espacio sino que también tienen un impacto en cómo nos sentimos y percibimos el ambiente si si sabías que los colores que os rodean pueden estar influenciando vuestras emociones el color influye en nuestro estado de ánimo y por eso a la hora de elegir el color con el que pintamos las estancias de nuestras casas siempre os recomendamos que aunque lo hagáis siguiendo algún estilo o tendencia siempre estén acorde a lo que os hacen sentir significado de los colores principales esto es lo que de manera general evocan los principales colores y que no puede servir de gran ayuda para elegir el color perfecto para el salón azul tranquilidad y paz rojo energía y pasión verde equilibrio y naturaleza amarillo felicidad y creatividad gris neutralidad y elegancia cómo los colores afectan nuestro estado de ánimo si buscáis crear un ambiente relajado como puede ser en una zona de lectura o una habitación los tonos fríos como el azul o el verde pueden ser relajantes mientras que si optáis por tonos cálidos como naranjas o amarillos le daréis un ambiente más vivo cuando lo que queremos es crear un ambiente acogedor que suele ser nuestro objetivo cuando se trata de decorar especialmente el salón los tonos tierra o neutros nunca fallan tanto en paredes como en decoración a la hora de elegir el color perfecto para el salón combinar con plantas y madera ayuda a crear esa sensación acogedora aquí tenéis una zona de estar en tonos neutros incluyendo paredes teco mobiliario y textiles pero de estilo más industrial sin elementos naturales el tamaño y la iluminación del salón cuando tenemos que elegir el color perfecto para el salón también es importante que consideremos el tamaño y la luz que le entra esto es aplicable a todas las estancias colores para salones pequeños si tenemos un salón pequeño no os recomiendo que le metáis colores oscuros los colores claros dan una mayor sensación de amplitud y de luminosidad por el contrario si la estancia es grande podéis meterle colores más oscuros sin afectar a la percepción del espacio colores para salones con mucha luz si tenéis salones con mucha luz podéis permitiros jugar con colores más oscuros o intensos determinando tu estilo personal es esencial como os decía que a la hora de elegir el color perfecto para el salón elijáis colores que os gusten que os hagan sentir bien y que reflejen vuestra personalidad si eres una persona minimalista los tonos neutros y pasteles serán ideales para ti pero si te encanta estar a la vanguardia y no le temes hacer los cambios puedes ir jugando con las tendencias y introducir diferentes tonos más o menos vivos cuatro consejos para elegir el color perfecto para el salón y después de estas nociones que os hemos dado para que os opéis a la hora de elegir el color perfecto para el salón aquí tenéis algunos tips clave uno prueba antes de decidir antes de pintar todo el salón aplica una pequeña muestra de pintura en la pared para ver cómo queda con la iluminación del espacio con nuestro servicio gratuito de muestras en cartolina podéis ver los colores colocarlos en la superficie que queráis pintar y ver cómo le refleja la luz a lo largo del día dos considera el mobiliario y la decoración existente asegúrate de que el color de pintura que elijas complementa o encaja bien con tus muebles y resto de la decoración ten en cuenta que el color de las paredes y teco cambia bastante el aspecto general de la estancia al ser una superficie tan grande tres la importancia de paleta de colores elegir una paleta de colores coherente te ayudará a crear un ambiente armónico si vamos añadiendo cosas sin sentido alguno y de mil colores al final tendremos un caos que nos dará de todo menos paz cuatro evita errores comunes al elegir colores para el salón evita elegir colores solo porque estén de moda lo más importante es primero que realmente degusten y además que se adapten a tu estilo y espacio preguntas frecuentes ¿cuánto dura la pintura en buen estado? depende del tipo de pintura y las condiciones del ambiente pero en general se recomienda renovarla de cinco a diez años ¿es necesario aplicar una base antes de pintar? no es necesario a no ser que la pared sea de nueva construcción que entonces recomendamos aplicar una imprimación ¿cómo puedo saber cuánta pintura necesitaré? en la web tenemos tablas orientativas por metro cuadrado pero si no se escribes con las medidas te podemos aconsejar directamente ¿qué tipo de pintura es mejor para el salón? aconsejamos que sea lavable y mate para un acabado más bonito es mejor pintar con rodillo o brocha el rodillo es ideal para grandes superficies mientras que la brocha es perfecta para detalles y esquinas esperamos que con estos consejos para elegir color perfecto para el salón te hallamos orientando un poco muchas gracias por ver y esperamos adiós elegir el color de las paredes puede parecer una tarea fácil pero no siempre lo es hay muchos aspectos que debes tener en cuenta antes de pintar para asegurarte que el color elegido es el acertado la luz el espacio disponible y el mobiliario influyen en el resultado final te mostramos las claves para que escojas el color adecuado para todas tus paredes elige el color de las paredes en función a tu decoración antes de comenzar a pintar deberás tener en cuenta cuál es la decoración del espacio qué tipo de muebles y complementos hay y cuál es el estilo que predomina en la estancia este primer paso es sencillo pero muy relevante ya que es mucho más probable que decidas renovar el color de la pintura de tus paredes que el mobiliario por completo por eso en función a tu decoración escoge el color que se adapte a tu estilo pinta las paredes según tu estilo si tu decoración es de estilo nórdico los colores que mejor encajan con el ambiente son el blanco o el gris tonalidades frías y neutras que representan a los países escandinavos estos colores son perfectos para este tipo de estancias donde la neutralidad y el minimalismo son los protagonistas si tu estilo es marítimo y la decoración es plenamente costera apuesta por tonalidades azules combinadas con blancos para conseguir un estilo mediterráneo y si eres de esas personas fieles al estilo clásico los colores tierra como el beige o el marrón serán los más adecuados para este tipo de ambiente logran un efecto acogedor y sosegado que invita a la calma y a la tranquilidad dentro del hogar y que pasa con el resto de colores la paleta cromática es muy amplia y variada y los colores más llamativos son ideales para aquellos que buscan romper con la estética tradicional y apostar por creaciones innovadoras y atractivas amarillo naranja verde o rojo pueden ser colores que favorezcan la armonía y el dinamismo de la estancia qué color elegir según el espacio y la luminosidad la luz y el espacio disponible influyen directamente sobre la tonalidad y resultado final de cada pintura la luz natural intensifica los colores por lo que si optas por colores vivos y amativos es aconsejable hacerlo en estancias donde la luz incida directamente en la estancia y en espacios amplios como por ejemplo un salón donde la vivacidad de estos colores crean espacios dinámicos y alegres si por el contrario no dispones de gran cantidad de luz natural y el espacio es reducido la mejor opción es utilizar una paleta de colores suaves y en tonos pastel para que tus espacios se vean más amplios y luminosos cómo pintar una pared para que se vea más alargada además de la luz y el espacio disponible las paredes sobre las que decidas aplicar la pintura tendrán un impacto visual sobre la estancia y determinarán la forma y efecto sobre el resto de elementos por ejemplo si quieres que la estancia se vea más alargada deberás pintar todas las paredes del mismo tono o si lo que buscas es destacar una pared en concreto deberás pintar solo las contiguas o el espacio a resaltar combinaciones de colores para paredes dentro de la extensa paleta cromática existen los colores fríos gris verde o azul los colores cálidos naranja rojo o amarillo y los colores neutros blanco y negro a la hora de pintar puedes optar por hacerlo de forma monocromática y elegir un solo color de la gama o optar por escoger varios colores y crear contrastes visuales jugando con las distintas tonalidades muestras de pintura antes de pasar a la acción una vez tengas claro cuál es el color o la gama de colores que quieres poner en cada estancia verifica antes cómo quedará con muestras reales de esos colores colócalas en la zona donde vayas a pintar y mira cómo quedaría el color con las diferentes tonalidades de luz a lo largo del día cómo se ve con luces cálidas o frías y cómo va cambiando el tono según la cantidad de luz que reciba ya sea natural o artificial de esta forma podrás ver el resultado final antes de pintarlo todo por completo qué tipo de pintura escoger para paredes interiores disponemos de varios tipos de pinturas para interior pinturas base agua pinturas base disolvente pinturas de cal plásticas ecológicas etc para paredes de interior las más recomendables son las pinturas plásticas de base agua no huelen se secan rápido y hay infinidad de colores entre los que elegir si además estás buscando una pintura que sea fácil de limpiar puedes escoger pinturas satinadas o mate con un acabado siliconado que evitan que la suciedad penetre en el interior del poro facilitando así su limpieza simbología del color conoce su significado todos sabemos que los colores simbolizan aspectos de la vida diaria y pueden repercutir en nuestro estado de ánimo si nos exponemos a ellos de forma prolongada por eso hay que tener en cuenta que el color es el adecuado para cada estancia y la tonalidad del mismo ahora te mostramos las principales simbologías de los colores más utilizados blanco simboliza la pureza la paz y la limpieza es el color elegido por excelencia gracias a su compatibilidad con el resto de colores y por su neutralidad amarillo transmite felicidad alegría y simboliza el poder y la riqueza en pequeñas dosis es energizante en exceso puede ser un tanto irritante naranja se relaciona con el entusiasmo y el optimismo es ideal para estancias donde te reúnes con tus seres queridos ya que ayuda a crear un ambiente dinámico y sociable rojo un color estimulante que está relacionado con la fuerza la pasión y la vitalidad pero en grandes dosis puede ser un color agresivo e irritante lila hace referencia a la elegancia la creatividad y la espiritualidad este color encaja en habitaciones diseñadas para relax o para la creación de nuevas ideas azul representa la pureza del cielo y el agua sinónimo de la tranquilidad confianza y frescura con él conseguirás estancias sosegadas y apacibles verde está completamente relacionado con la naturaleza la juventud la esperanza y también con la acción según la tonalidad elegida puedes crear ambientes activos o completamente relajados gris un color que en pequeñas cantidades y en tonos suaves es elegante y proporciona paz y tranquilidad mientras que en abundancia y en tonalidades oscuras puede representar incertidumbre negro es sinónimo de elegancia y sofisticación pero en grandes dosis suele tener connotaciones muy negativas color del año dulce hogar llegar a casa y sentir la tranquilidad y la serenidad de un hogar es primordial en estos tiempos donde todo va muy deprisa por eso Brueger apuesta por colores tranquilos y suaves en este año el color elegido como el color del año es dulce hogar un color neutro y cálido que aporta sensación de suavidad a cualquier estancia un color ideal para combinar con una paleta de colores beige y marrones suaves para crear estancias totalmente calmadas y acogedoras entendiendo la psicología del color los colores no solo enviaten un espacio sino que también tienen un impacto en cómo nos sentimos y percibimos el ambiente si si sabías que los colores que os rodean pueden estar influenciando vuestras emociones el color influye en nuestro estado de ánimo y por eso a la hora de elegir el color con el que pintamos las estancias de nuestras casas siempre os recomendamos que aunque lo hagáis siguiendo algún estilo o tendencia siempre estén acorde a lo que os hacen sentir significado de los colores principales esto es lo que de manera general evocan los principales colores y que no puede servir de gran ayuda para elegir el color perfecto para el salón azul tranquilidad y paz rojo energía y pasión verde equilibrio y naturaleza amarillo felicidad y creatividad gris neutralidad y elegancia como como los colores afectan nuestro estado de ánimo si buscáis crear un ambiente relajado como puede ser en una zona de lectura o una habitación los tonos fríos como el azul o el verde pueden ser relajantes mientras que si optáis por tonos cálidos como naranjas o amarillos le daréis un ambiente más vivo cuando lo que queremos es crear un ambiente acogedor que suele ser nuestro objetivo cuando se trata de decorar especialmente el salón los tonos tierra o neutros nunca fallan tanto en paredes como en decoración a la hora de elegir el color perfecto para el salón combinar con plantas y madera ayuda a acogedora aquí tenéis una zona de estar en tonos neutros incluyendo paredes teco mobiliario y textiles pero de estilo más industrial sin elementos naturales el tamaño y la iluminación del salón cuando tenemos que elegir el color perfecto para el salón también es importante que consideremos el tamaño y la luz que le entra esto es aplicable a todas las estancias colores para salones pequeños si tenemos un salón pequeño no os recomiendo que le metáis colores oscuros los colores claros dan una mayor sensación de amplitud y de luminosidad por el contrario si la estancia es grande podéis meterle colores más oscuros sin afectar a la percepción del espacio colores para salones con mucha luz si tenéis salones con mucha luz podéis permitiros jugar con colores más oscuros o intensos determinando tu estilo personal es esencial como os decía que a la hora de elegir el color perfecto para el salón elijáis colores que os gusten que os hagan sentir bien y que reflejen vuestra personalidad y estilo si eres una persona minimalista los tonos neutros y pastel serán ideales para ti pero si te encanta estar a la vanguardia y no le temes hacer los cambios puedes ir jugando con las tendencias y introducir diferentes tonos más o menos vivos cuatro consejos para elegir el color perfecto para el salón y después de estas nociones que os hemos dado para que os opéis a la hora de elegir el color perfecto para el salón aquí tenéis algunos tips clave uno prueba antes de decidir antes de pintar todo el salón aplica una pequeña muestra de pintura en la pared para ver cómo queda con la iluminación del espacio con nuestro servicio gratuito de muestras en cartolina podéis ver los colores colocarlos en la superficie que queráis pintar y ver cómo refleja la luz a lo largo del día dos considera el mobiliario y la decoración existente asegúrate de que el color de pintura que elijas complementa o encaja bien con tus muebles y resto de la decoración ten en cuenta que el color de las paredes y teco cambia bastante el aspecto general de la estancia al ser una superficie tan grande tres la importancia de paleta de colores elegir una paleta de colores coherente te ayudará a crear un ambiente armónico si vamos añadiendo cosas sin sentido alguno y de mil colores al final tendremos un caos que nos dará de todo menos paz cuatro evita errores comunes al elegir colores para el salón evita elegir colores solo porque estén de moda lo más importante es primero que realmente degusten y además que se adapten a tu estilo y espacio preguntas frecuentes cuánto dura la pintura en buen estado depende del tipo de pintura y las condiciones del ambiente pero en general se recomienda renovarla de 5 a 10 años es necesario aplicar una base antes de pintar no es necesario al no ser que la pared sea de nueva construcción que entonces recomendamos aplicar una imprimación cómo puedo saber cuánta pintura necesitaré en la web tenemos tablas orientativas por metro cuadrado pero si no se escribes con las medidas te podemos aconsejar directamente qué tipo de pintura es mejor para salón aconsejamos que sea lavable y mate para un acabado más bonito es mejor pintar con rodillo o brocha el rodillo es ideal para grandes superficies mientras que la brocha es perfecta para detalles y esquinas esperamos que con estos consejos para elegir color perfecto para el salón te hayamos orientando un poco muchas gracias por ver y esperamos adiós